Música Bueno, puedes mirar que se me vea por lo menos la cabeza Lo tienes controlado ¿Sí? Lo tienes controlado Vale Está super centrado Muy bien, perfecto A ver Yo me llamo Francis de USA Para los que no me conozcáis Creo que me conocéis todos Tú me conoces Yo me dedico al marketing por internet Y al video marketing Entonces yo os voy a explicar un poquitín La historia de por qué surgió este libro Cuando yo empecé con internet Y con el marketing Antes de que existiera Francis de ayuda Que es la empresa que yo tengo Y me las vi y me las desee Para aprender yo sola Y me las vi y me las desee Para poder manejarme por internet Entonces cuando creé Francis de ayuda La filosofía era para ayudar a la gente Que estaba empezando por internet Entonces yo creé un libro Que se llamaba Mercadeo por internet para principiantes Y lo daba gratis Mi blog La gente ponía sus datos Bueno, sus datos El nombre El correo electrónico Y se lo bajaba gratuitamente Entonces ha pasado el tiempo Las cosas en internet han cambiado Y decidí darle una vuelta Porque yo entonces lo hacía Pensando en las dificultades que yo había tenido Pero es que ahora Esto lo he añadido Y he hecho la segunda parte Porque Aparte de las dificultades que yo tuve Y ahora estoy en la plataforma Unidos 8 de marzo Que son todo empresarias Y excepto dos o tres personas Que sabemos manejarnos en la web Bueno, sí, en la web 2.0 En internet Y en las redes sociales Y todo eso Aquí está Sonia Caldas Que también es una profesional Y Excepto dos o tres Ya te digo De 600 empresas que son Pues la gran mayoría Se ven Que están en una crisis económica Y que quieren promocionarse De diferente manera Que los métodos tradicionales No les están sirviendo Pero no saben cómo hacerlo Por internet Y bueno La idea era Echarles un cable La idea era Ayudarles un poco Porque Yo lo que estoy viendo Y tú lo estarás viendo también Que sabes Y tú Sonia también Los marketers Que hacen artículos En internet Todos intentan a ver Quién es el que hace El artículo más complicado Con las palabras más complicadas Para demostrar lo muchísimo que saben Y yo mis artículos Creo que Debo hacerlos Para que la gente Que no sabe Me entienda Y entonces La filosofía del libro Está basada en eso En que sea un lenguaje Muy clarito Que sea un lenguaje Fácil Y pensado Pues eso Fijándome En mis compañeras Que quieren salirse De la tienda Que tienen Y introducirse en internet Y no saben cómo hacerlo Entonces José Manuel El que nos diseña En la web Bueno La web Y Todas las cosas Yo le dije Que Que me diseñara La portada De la segunda edición Y me hizo esto Tan bonito Con tanto color Y por qué ahora Se llama internet Para principiantes Y no se llama Mercadeo por internet Pues porque Aquí en realidad No estoy Enseñando a mercadear Aquí lo que voy a enseñar Son conceptos Conceptos Que son Importantísimos Para empezar a meterte En internet Y no solo En redes sociales Porque internet Es mucho Hay muchas cosas Entonces Hay otra cosa Que bueno Yo al principio Dedico a mi familia Y dedico a las personas Que me han ayudado Porque yo al principio De crear Francis te ayuda Antes de lanzarlo Envié Como 300 correos A personas Que me conocían Amigos A vecinos A familiares Con los vídeos Porque yo empecé Ya con el vídeo Marketing Y pidiendo Que por favor Me criticaran Lo que estaba Haciendo mal Y empezaron A criticarme Y a decirme Las cosas Que no les gustaba Y tal Y yo entonces Fui evolucionando Y a los tres meses O por ahí Dije Ahora lo lanzo Cuando ya Fui viendo Todo lo que me iban diciendo Porque yo todas las semanas Iba sacando dos o tres vídeos Para ir puliendo Entonces por eso Les A la gente Que me ha ayudado Y pues Les Les doy las gracias Y bueno El índice Lo primero que hago Es Explicar un poquito Entre los distintos tipos De empresas Y de comercios Explico Porque la gente Se arma mucho lío Ahora en internet Está muy de moda Y con la crisis Mucho más Las empresas multinivel Que la gente confunde Con las empresas Piramidales Que no tienen nada que ver Y bueno Las empresas tradicionales Explico Bueno voy a ir pasando Para Explico Un poquito Pues eso Multinivel Mercadeo en red Y Explico un poquito El comercio convencional Que es el comercio De la tienda a la esquina Y el comercio electrónico Y por qué El comercio electrónico Va a terminar arrasando Después Explico Los cuatro elementos Que se necesitan Para desarrollar Un negocio Entonces Los cuatro elementos Principales Son Tener un producto Entonces Explico Los tipos De productos Que hay Y Pues Eso Los productos Que se Producen Otras personas Y tú Cobras una comisión Por ellos Por mercadearlos Por internet Todo esto Todo esto está Enfocado a internet Y los productos físicos Que se venden Por internet Se ha quedado pegado Y los productos digitales Entonces explico Las ventajas Y desventajas De cada uno De ellos Después El segundo elemento Que se necesita Para desarrollar Un negocio Por internet Es la tecnología Y en la tecnología Yo he puesto Pues Tres puntos Que son Principalmente El conocimiento O sea Para hacerte Una web Para saber Utilizar Un autoresponder Para saber Utilizar bien Las redes sociales Para saber Utilizar Google AdWords Por ejemplo Google AdSense Necesitas Conocimiento Y las herramientas Que necesitas ¿Qué herramientas Necesitas? Pues de entrada Lo primero Un dominio Que sería El nombre De tu empresa En internet Un hosting O alojamiento Web Cuentas De correo Electrónico Un autoresponder O contestador Automático Una página De aterrizaje Un blog O una web Dependiendo Del tipo De producto Que vayas A comercializar Dependiendo De La estrategia Que quieras Entonces Yo esto Lo explico Yo creo Que es suficientemente Claro Que se entiende Bastante bien Porque lo he hecho Con un lenguaje Muy coloquial Pues eso Todo lo que Todos los conceptos Que acabo de nombrar Y lo tercero Sobre las tecnologías Son las estrategias ¿Qué estrategias Utilizaremos Para Para Manejarnos Y para manejar Nuestra empresa Por internet? Pues yo empezaba Hacer un buen Posicionamiento SEO Y un buen Posicionamiento SEN Que la gente Eso No sabe muy bien Lo que es Yo aquí Explico La diferencia Entre posicionamiento SEO Y el posicionamiento SEN Explico Y Y bueno Porque Google Está ahora Cambiando Todos los Algoritmos De búsqueda Y está volviéndonos A todos los que Hacemos marketing Por internet Locos Pero bueno Eso Tiene Pues Su 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 Cosa picante Porque así Te hace que Estés moviéndote Y bueno Explico Sobre las redes Sociales Cómo te tienes Que comportar En las redes Sociales Explico Google AdWords Explico Lo que es Un feed RSS Y el Google Raider El Pilar me dice Que sí El feed RSS Es para que Tú te suscribas A un canal O te suscribas A un blog O a una web Y Y el Google Raider Es el que contiene Todas las suscripciones Que tú te has Donde tú te has Hecho Entonces ¿Para qué sirve El feed RSS? Sirve para no No tener que ir Web por web Todos los días Mirando si esa web Ha modificado algo O ha actualizado algo Si tú te vas A donde tienes tu cuenta De Google Raider Que es como el contenedor Tú ahí ves Todas las personas Y todos los canales Y todas las webs Donde te has Suscrito Lo que han Lo que han hecho Y entonces Es como Pues como si fuera Tu periódico Y estás actualizado Rápidamente Bueno Y Explico un poquito Los tablones de anuncios Los tablones de anuncios Pueden ser Gratis O pueden ser Pagando Explico Porque Por ejemplo A mí nunca me han funcionado Bien los tablones de anuncios Pero hay tipos de empresas Que sí que les funcionan bien Entonces Hay que explicarlo Porque Dependiendo de la estrategia Te puede ir muy bien Porque además Si encima coges Tablones de anuncios Gratuitos Pues mejor Después Explico un poco El intercambio De vanes Y de links Explico Los peligros De hacer Un mal intercambio Porque hay mucha gente Antes Se estilaba mucho Ahora ya está tan penalizado Que la gente Yo creo que lo tiene clarísimo Pero bueno Hay algún despistado Que todavía mete la pata Que se metía en granjas De Intercambio De De enlaces Los links Son enlaces Yo miro Yo miro a Sonia Porque ella sabe De lo que estoy hablando Y entonces Eso está muy penalizado Por Google Muy muy penalizado Entonces Yo explico un poquito Que hay que Tener en cuenta Cuando haces Un intercambio De vanes O un intercambio De De links Lo primero Es saber Con quien Estás intercambiando Que Fijarte bien En el En el ranking Que tiene El page rank Que tiene Su web Y Y Y Fijarte muy bien Que la temática Sea parecida A la tuya Y bueno Foros Los foros También son muy interesantes Donde tú También puedes Darte visibilidad No promocionarte No promocionarte Porque las redes sociales No son para promocionarte Y los foros tampoco Son para dar visibilidad Y para Hacer contactos Y sobre todo Los foros son Para Intercambiar Información Y intercambiar Conocimientos Y después está La sindicación De contenido La explico también La sindicación De contenido Que significa Significa que Por ejemplo Yo tengo un blog Y hago un artículo Y lo hago De tal manera Que explosiona En toda la red Me publica En Facebook Me publica En Twitter Me publica En LinkedIn Y me publica En todos los sitios Habidos Y por haber Para que sea Con el mínimo esfuerzo La máxima repercusión Y bueno Pues eso Lo explico también La sindicación De contenido De los vídeos También Porque en los vídeos Sí que hay Herramientas Muy buenas Muy buenas Que te hacen Explosionar el vídeo Y Pues como El traffic De geyser Que De repente Te lo Se indica A 40 sitios Y estás De repente En 40 Sitios Viéndose Tu Tu vídeo Y Después Explico un poco Bueno Cuando he dicho Los cuatro elementos Que se necesitan Para desarrollar Tu negocio He dicho El producto La tecnología Todo esto Que acabo De decir Conocimiento Herramientas Y estrategias Están dentro De la tecnología El punto C Sería El tráfico Explico Lo que significa El tráfico El tráfico Que tiene Una página web Y después La conversión Que significa La conversión Porque mucha gente Se está centrando Mucho En el punto A En el producto Y en el punto B La tecnología Con las estrategias Con las herramientas Con el conocimiento Sobre todo Están muchos Obsesionados Venga a hacer seminarios Venga a hacer cursos Venga a leérselo todo Y después Lo más importante Que es Conseguir tráfico A tu web Y que ese tráfico Se convierta En un cliente La gente Se le olvida Porque es así ¿Verdad? Y bueno Pues esto lo explico Que en realidad El 90% De tu esfuerzo Tiene que ir Para conseguir tráfico Y para la conversión Y que solo el 10% Tendría que ser En las otras cosas Porque si no Pues no es efectivo Después explico Conceptos Como En internet Hay unas cosas Hay conceptos Que no se utilizan En la vida real Que es Por ejemplo Prospectos ¿Alguien sabe Lo que significa Prospectos? En los prospectos Una lista De prospectos En internet Sería una lista De posibles clientes Pero es que en internet Pues se utilizan Otro tipo de palabras Y yo intento Primero Lo que intento En el libro Es hacerlo Muy sencillito Y por eso Hay palabras Que no se entienden Mucho Como es lista De prospectos Y pues la explico Con ¿Qué es lo que? Con la explicación Al lado ¿No? Entre paréntesis Te pongo La explicación Te pongo Todo un punto Todo Hago todo un punto Claro Claro Todos estos Todos estos puntos Esto es el índice Entonces Todos estos puntos Yo los explico Detenidamente Unos más extensos Otros menos Pero los explico Bastante Yo creo que Bastante comprensibles Y después Algo también Muy importante Que la gente Se olvida Porque se dedica Mucho A meterse En las redes sociales Y las redes sociales Y las redes sociales Y se olvidan De medir Y de hacer El seguimiento Del tráfico Que tiene tu web Entonces yo explico Herramientas Para medir Para hacer estadísticas Y para ver La repercusión Que estás teniendo Como Google Analytics Como lo que es El autoresponder Cuando tú El autoresponder Envías Un correo Masivo Automáticamente En tiempo directo Puedes estar viendo La repercusión Que está teniendo Si la gente Lo está abriendo O no lo está abriendo Porque eso El autoresponder Te lo dice Y te dice Hasta La zona demográfica Te dice Hasta Porque como Por la IP Por la IP Se sabe De qué país es De qué zona Y entonces Tú puedes decir Pues muy mal Hecho El correo Muy mal Por lo menos La Por lo menos La Ya lo diré Lo que es el asunto Lo que es la cabecera No ha causado impresión Porque lo más importante Cuando tú haces Email marketing Es que Sea impactante El El asunto Para que cuando la gente Lo vea Tenga ganas de abrirlo Entonces Una de las herramientas Es el autoresponder Para medir Y cambiar En tiempo real La estrategia Y decir No está funcionando Y otra forma También Es las redes sociales En las redes sociales Tú puedes en directo Saber Si estás teniendo Repercusión O no Estás teniendo Repercusión Por los me gustas Por las conversaciones Que consigues Cuantas más conversaciones Y cuanto más Se comparte Más viral Se hace Y si tienes Una página De negocios Pues Antes no Pero ahora Si que te pone Estadísticas Y además Estadísticas Muy minuciosas Bueno pues Todo eso Lo explico Un poco Para que la gente Sepa Cómo Medir Y Cómo ir cambiando Y cómo ir haciendo El seguimiento De tu estrategia Y pues eso Ir cambiándolo Según Según La Disculpe No pasa nada Pues Pues ya está Simplemente Era eso Cómo Se consigue No es un libro Que esté impreso Es un libro Que yo Lo tengo En mi blog Y lo que Tenéis que hacer Simplemente Es poner el nombre Y el correo electrónico Y automáticamente Pues en cuestión De segundos Está en vuestra Bandeja de entrada Si por una de esas En vuestra bandeja De entrada No estuviera Tendríais que mirar En el En la Carpeta de spam O correo no deseado Porque como yo lo hago A través de un autoresponder Pues Gmail por ejemplo Los autoresponder No es muy amigo De los autoresponder Y todo lo que viene A través de autoresponder Lo envía a la bandeja De De correo no deseado Pero bueno Y ya está Es gratis Es gratis Que es lo más importante Que era Mi filosofía Era hacerlo Para ayudar a la gente Y Y bueno Pues Ya está Bueno yo que soy Ignorante Tratar mucho En esta materia Creo que el lenguaje Es Es lo que te has hecho Me parece Porque de alguna manera No Simplemente decirte eso Que Si tú Cuando no tenemos Conocimientos De este tema Que es tan importante Hoy día Porque es totalmente Importante Resulta que Con esta Con lo que tú Nos das Podemos llegar A comprender Y a entender Ese lenguaje Que Tú estabas hablando De prospecto O algo así Que Que nos puede sonar A lo que es un prospecto Pero nunca Al tema de Por internet Lo que Tú estás hablando De un lenguaje Que es necesario saberlo Es que Hoy día No nos podemos conformar Ya con no saberlo Tú puedes entender más Maribel puede tener otra línea Marichu otra Yo Solo sé copiar textos Quiero decir que soy totalmente No sé nada Pero sí que Me interesa ese lenguaje Tanto Porque quiero Estar Al tanto De lo que De lo que hoy día Tiene un movimiento Y si Y si tú me estás hablando De tu trabajo Y de tu forma de hacerlo Me parece que Que es estupendo No sé Me parece que es una idea estupenda Lo que has hecho Y Tenemos que entenderlo Pero Si lo explicas Como dices Como bien dices Por puntos Sí, sí Por puntos He procurado Esquematizarlo Y Estructurarlo Sobre todo He intentado Estructurarlo Lo máximo posible Para que sea Muy comprensible Por eso He empezado Con los cuatro Con los cuatro elementos Que se necesitan Para desarrollar un negocio Y después Pues ya Con la lista de prospectos O sea Muy esquemático Muy estructurado Y Y hay otra cosa Que quería comentar Antes de que se me olvide Normalmente Cuando tú compras un libro Los libros están todos ¿Cómo se llama? Que están cuadrados Está justificado Eso es que no me salía la palabra El texto está justificado Yo no lo he justificado Y al igual que hice Cuando empecé Con Con Francis te ayuda Que empecé a enviar A la gente Mis vídeos Y mi forma de hacer las cosas Para que me criticaran Con este libro Yo se lo envié A gente que entendía Para que me dijera Que es lo que estaba haciendo mal Y me criticaran Y me criticaron Claro Y lo cambié Cambié cosas Lo primero que me dijeron es ¿No está justificado el libro? Digo Claro que no está justificado ¿Por qué lo he hecho así? Porque cuando yo Empecé estudiando marketing A mí Lo Lo primero que me enseñaron Era Que Los artículos No tenían que ser Muy largos Porque a la gente Cada día le gusta Menos leer Tienen que ser Artículos cortos Con un lenguaje Pensado Para El usuario No pensando Para ponerte flores tú Y decir Mira que estupendo Y que marketing Maravilloso Cuanto sé No Entonces Los párrafos Tenían que ser De cuatro líneas Como mucho De cinco Pero de cuatro mejor Las palabras Que queríamos destacar Que estuvieran en negritas Y que de párrafo a párrafo Hubiera Una línea De separación Entonces Y que no estuviera justificado Porque la gente Le cuesta menos leer Si está Sin justificar Que si está justificado Entonces ¿Por qué Un libro Yo lo hago Sin justificar? Pues porque Yo quiero Que cuando la gente Lea Esté leyendo Como si estuviera Leyendo en mi blog Y que le resulte Fácil de leer Como si estuviera Porque yo Mi blog No justifico Y entonces Como Bueno El libro Tú te lo puedes bajar Está en formato PDF Te lo puedes imprimir Porque a mí Por ejemplo Me gusta leer en papel Pero hay gente Que le gusta leer En el ordenador Y con el iPad Pues tal Y con los Los nuevos Las nuevas tecnologías Ya no molesta La vista Ni nada Entonces Está cómodo Por eso Y Pues Yo os explico Las razones Por las que Hago los párrafos Muy cortitos Porque lo hago Sin justificar Porque hago Muchas negritas Porque subrayo Para destacar Lo que me gusta Que eso En los libros Normales No suele estar Pero lo que yo quiero Es facilitar la lectura Maribel Yo quería preguntar Eso que lo quieres Por recogerlo En tu grabación Bueno mayor Generalmente Lenguajes en inglés Los enunciados Entonces La explicación También la pondrás O sea Yo no la necesito En principio Pero me refiero Para dar más facilidad En el libro Todos los enunciados Están en castellano Todo Todo en castellano Y todo Explicado en castellano Y la segunda parte No Quería comentar El tema De lo que acabo de hablar Lo de justificar Me Quedo un poco confusa Porque no sé Cuál es la explicación Cuál es la diferencia Que hay A ese nivel O sea No lo sé Lo digo Honestamente Que en esto Justificado Los libros Los libros Me pongo aquí Para que se me vea Los libros Tú que has leído mucho Están Tanto por la izquierda Como por la derecha Están cortados todos Igual Eso es justificado ¿Vale? Y si yo ahora Te enseño esto Si yo ahora Te enseño esto Te enseño esto 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 no está justificado ¿Eh? El justificado es Que está todo cortado A la misma línea ¿Eh? Simplemente está centrado No, no está centrado Es un texto Es un texto Que yo 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 Está alineado A la izquierda Justo Está alineado A la izquierda Exacto Sí, sí Está alineado A la izquierda Está alineado A la izquierda Sí No está justificado Eso quiere decir Eso no está justificado Exacto Sí A ver Yo solo quería hacer un comentario Y es que realmente Merece la pena Bajarse el libro Y los vídeos Porque yo hace dos días Tuve un problema No sabía cómo hacer Una cosa Me fui a uno de los vídeos De Francis Y lo resolví En diez minutos O sea Está explicado Perfectamente O sea Es comprensible Absolutamente Y de verdad Que lo aconsejo Está muy bien Gracias Pues muchas gracias Y bueno Pues ya está ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿No? ¿Cuántas páginas tiene? Tiene 68 Páginas Está bien Y la letra La letra La he hecho Bastante grande Para que Yo lo que intento Es facilitar La lectura Y Y todo lo que sea facilitar Y que la gente Se sienta cómoda Eso es lo que he hecho Claro 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 Yo lo que Yo lo que Os estaba comentando Que Los otros A ver Hay marketers Que son buenísimos Buenísimos Pero Hablan a niveles Que solo los entendemos Los que los entendemos Y Y son muy buenos Pero Es que La gente se olvida De que Hay personas Ya no estoy hablando De emprendedores Y de empresarios Que también Pero hay personas Que quieren hacer cosas Por internet E intentan aprender Y se pierden Y se pierden Y se vuelven Locos Con lo sencillo Que es Empezar A llevar A la gente Desde el principio De la manita Y ir subiéndola Para que vaya Aprendiendo Yo he visto Gente Que ha empezado Conmigo Y después Claro Ya se ha ido Soltando Porque ya ha ido Entendiendo Y ya puede Entender Cosas Más Elevadas Pero es que Ese nicho De mercado Es muy importante Y No lo están Teniendo en cuenta En el blog Tienes Generalmente Los vídeos A que ha hecho Alusión Para ayudar A esas preguntas O esas Convenientes Que surgen Cada día Para los que No tenemos Mucha Costumbre Y que ya Me parece Que es una Especa No, también Me queda mucho Para hacer Es fácil Y estar en más Muy bien Pero una de las cosas Que es bueno Ella tendría Antes de hacer Así me queda Porque además Allí en Petrer Precisamente A nosotros Nos dio un curso De video marketing Para desempleados Que no tenían Bueno Gente que no tenían Ningún nivel Había gente normal Que utilizaba Pues eso En grado medio Las redes sociales O las cosas de internet Pero había gente Que no tenía ni idea Y lo explicaba Con tal claridad Para hacer un video marketing Tu casero Que salías Desde allí sabiendo Hacer el video marketing Y colgarlo O sea Asombroso Y yo también He entrado en su página A consultar cosas Y es que es Muy sencillito Muy clarito Es eso Es que no emplea Empleando la terminología Para saber lo suficiente Y saber de qué están hablando Y esa curiosidad Que tú dices De decir Entiendo ya el lenguaje De estas cosas No abusa de él Y te deja muy clara La explicación Del problema Que tú buscas Y lo hace muy bien He visto que aquí No nos cortamos nada Pues muchas gracias Ya está Ya la explicación ya está Y tenéis Este es la segunda edición Muy modificada Del primero Porque el primero He quitado muchos artículos Aquí he puesto otros Artículos que ya se habían Quedado desfasados Los he modificado completamente Es que en realidad Si lo miras Es otro libro Es diferente Es otro He sido quitando lo que O sea Lo que sobraba Y poniéndolo Ya necesario Exacto ¿Y ahora qué estás preparando? Ahora estoy preparando Varias cosas Pero no lo digo Porque Porque dicen Que si lo cuentas Después no salen Pero estoy 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 Con Cuatro cositas Por ahí Pero al menos Ahora hay un intermedio ¿No? Para los que ya saben Un poco Hacer otro Sí Sí Un libro de intermedio Sí que lo tenía pensado Pero era Sobre otro tema No digas Nada ¿Cuántas personas acuden? ¿Tú sabes quiénes Buscan ¿Sabes quiénes Entran en tu página? Las personas En concreto Si se registran En el formulario Para bajarse Sí que lo sé Porque me dejan el nombre Y me dejan el correo Y sé de dónde son Por la IP Sé de qué país son ¿De qué país son? ¿Deben hacerlo? Si quieren bajarse El esto Sí Tengo Estoy Dada de alta En la ley De protección de datos No hago spam No hago spam Y podéis daros de baja Siempre que queráis O sea que no condiciona nada No No Entonces ¿Pero cuántos Tienen contabilizados Por ejemplo Hasta ahora? ¿Qué? El tiempo que llevas ¿Cuánta gente Tiene dentro O sea que acude a ti? A mí Las estadísticas Pues depende De lo activa Que yo esté Porque si yo estoy activa La gente Acude como Mira Para que veas Yo he estado Un año casi Sin tocar el blog Subiendo cosas Muy esporádicas Y decidí cambiar La plantilla del blog Este verano En agosto Me ayudó un amigo Y cuando Lo terminó Yo tenía cuatro Cuatro vídeos preparados Y subí Cada dos días subía Bueno pues El día que yo anuncié Que ponía en marcha Otra vez el blog Y que le había cambiado La plantilla Se me colapsó Yo lo puse en Twitter Solo En Twitter Un tweet Puse Ya Estoy otra vez Activa con mi blog Gracias a Dani Que me ha cambiado La plantilla Más moderna Y más estupenda Y de repente Se colapsó De tanta gente Solo En Twitter Ni lo puse Siquiera En Facebook O sea que Depende Si yo estoy muy activa La gente me entra mucho Muchas aplicaciones Que ven el ranking Bueno voy a cortar ya Bueno voy a cortar ya No voy a cortar ya No voy a cortar ya